y 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 Asiento y pico, también más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' matelo con locura, yo toque la verdadera Si querés hay travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivo pa' los giles, pa' la gata Pa' temile que me agato con la banda Más verdad que adentro el party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca, coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' locuro, le meto sin disimulo Pa' otras pires que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche y corté rally No tires reproche y ponte famí Que vamos a ir Aprende fuego la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como cancha rebota pa' que yo no me resiste Si esa amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos, fumamos, te cada vez estoy mesarico La mideca ve maloca enrolándome un churromito Eh Si me avisa 5 soy porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llamo y voy Pide que le haga el to' 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 O mientras yo me diré que otro co' 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 Y arrancó el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué nos tiene confes Eh, dos dedes de traffic Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa al titín Lo más duro tomando un puntín Moviéndolo brick Una recocera y una sombrilla Todos los gastos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Tal esturro al revente que llevo a quemar Es que nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al caren De mi combate siempre activo Migo 24, 7, 100 pedones No hay testigos, sigo metiendo caliente Es solo garotines Arranchando la esquina con los grandes y los guachines Ya no falta el respeto que conmigo no patine No metiendo el enrollo yo lo dejo por camines Si me avisa tengo soy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llamo y voy Pide que le haga de to, to Mientras yo me chiquito otro poco, co, co, co Y arranco el topia rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber porque nos tiene confes Eh, dos dedes trafic Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa al tintín Lo más duro tu mato un puntín Moviendo los bris Los rusos y los pinchos Tres damas juegan a la pelo pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rusos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el kin Mientras quema el chiripi explotamos un motín Los negros en cuero cumbia el rin tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi chin, mi barrio le mete De la zurra perreando, cutando el rostete Colgando un mellizo de un necote Le vuelo la gorra a los bigotes De acá en el oeste Andamos re crudos Nosotros somos burros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Y a los demás los dejamos mudos, te lo juro Yo cinco soy porque sabe como soy Su gato no le dan, entonces me llamo y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Oye Chicha Maven Mah Ya Oye Chicha Maven Mah Maven Mah a la mapecha riquitilla buena villa el único que sabe mover la pizza anda con la visa de papi paradisa a mover ese booty se que eres veterana que no eres una rookie te pone bien puti yo perro como Snoopy ese olor la frutti me pone bien y je puse vamos a ver, vamos a ver, a mover ese booty se que eres veterana que no eres una rookie te pone bien puti yo perro como Snoopy ese olor la frutti me pone bien y je puse vamos a ver, vamos a ver a mover ese booty yo no sé si heバro como Snoopy a mover ese booty music 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 Es un talento como los testitos, tú eres un problema y yo no lo concito. Y dice, ella la tía está abajo y se le ve el, que todo es una amiga y ella no es que más. Nos pasamos por el agua y continuamos. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, pero es un problema, problema. Es como la deña el sistema. Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema, pero es un problema, problema. Esa gata es problema, es una gata, es una gata, es una gata, es una gata, es una gata. Es una gata, es una gata, es una gata, es una gata. No puedo empezar a ser maravillosa, dame la gola llena, que estoy colosa. Soy un desatuno continental, tienen que escucharme con delantal. Tienes tu novio se puso pegajosa, ven y me defiende, arreglamo la cosa. Hago un delivery, te como una ladro que ladro, no tengo bolsa. No quiero viajes y menos pa Japón. ¿Qué quieres que sea chivica? Puto no, papi, ven y detona. O sea, sí, sí. Tienes tu novio. Tu tazura sin hila al jean. Lo que tengo es tu tazura sin hila al jean. O sea, tu tazura sin hila al jean. Tu salud y tu corazón tiene en fin. Por la de llorar todas las relaciones con el jean. Cómo se siente, cómo se siente. 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 Yo no quiero viaje y menos paja Baby girl, yo me convencí Me obligué a seguir y a sentir que todo esto era mentira Pero hay alguien más en este cuento Me dejaste entre el cielo y el infierno Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba Y te vuelvas a mí Baby girl, deja de afuera Como infelic, trabajo de la lluvia pero no querés salir Pensé que me querías, pero descubrí No hay youtube más allá de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, yeah, además de mí Ah, ah, ah Cuatro AM por la actriz Caminando pa' tu casa, jugándome la suplí No sabía que esto era un culo de un gris Es una chica mintiéndome a la cara como siete Yeah, yeah, alguien más en este cuento Y me causaste dolor Y yo, mi amor, que no Ya no podemos estar juntos Paso solo por la venida Lo que pasamos no se me olvida Cosa que no me respira Pero la marca está se olvidando Que vemos el corte de vacío Pero no quiero caer Siento que eso es por no enloquecer Me llamó como el necklace Era mi best friend No sé por qué mientes Yo soy el de siempre Dímelo a la cara, bitch No fui dicho el que mentí ¿Quién da todo por ti? ¿Quién además de mí? Y yo, yo no pienso lastimar mi corazón Bueno, por la culpa de tu desamor El amor, vos y yo Ahora pa' cupido No soy escúpido Ya no estrellas un intro ¿Quién me sacaste la gana? Venió con no verme a tu cara ¿Cómo te hace? La que no pasó nada Te tomas en serio el papel de mala Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Cada noche me lo preguntaba Si fue mi error, sé que yo te elegí Pero yo sé que lo hice todo por ti Y ya mañana tú vuelvas por aquí Y llorando, pidiendo por mí Oh no, my love Pero no solo nosotros Ey, mi amor Pero también sé por otro Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de la subión Pero no quiere salir Yo sé que me quería Pero descubrí Que me loco más Además de mí Ah, ya Además de mí Ah, ya Además de mí Ah, ya Además de mí Y escuchen bien Porque es la última vez Que me loco más Y es la última vez 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 No le voy a salir Vente, mami Se la trae a tu papi Sin papel y la mi No parto con el taxi Ey Antes le dijo por ahí sola caminando Hay un par de tuyos que se la pasan tirando Pero si se la ve van a visitar el campo Tú eres mía sola, no le sigas Y es la última vez Y es la última vez Conmigo que me sirve para cargar Yo sé si tú es bueno Yo porque yo no la acento Y cuando estamos en el espacio No tengo que decir Que solita lo peyeron Saben cuántas ponen sus manos Dos con minutos de vigor Eso no la dejo Yo desde hace tiempo Tengo en el pelo Yo soy lo que la hace marcha Dicen que lo digo Hacen lo que no quede Vente, padre Nadie sabe lo que pasa Pues de tu mente Eso nada la despieres Soy arazo Por la que la pelea Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y te hago una duda ¿A qué sabes de la intimidad? Regálame una noche Creí que no te has dado cuenta Ni era lo que sientas Y que se esconde en misa Yo no soy hombre de aparentar Solo de ganar Dame y dame un poco Un poco Me tiene como tan peda What the fuck Me siento bien loco Bien loco Imaginándome el que te tome Un poco Un poco Me tiene como tan peda What the fuck Me siento bien loco Bien loco Imaginándome el que te tome Un poco Tení como un fanático En busca de un boleto Pa' lo cierto con tu cuerpo Me en los circuitos cerrado De con tu cerebro el momento Para que dejaste representado Quiero accesos Vivir por tus cadenas Y un oración con mi león Quiero entregarme con mi nektar De tu sexo locura Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estoy ando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Y me dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estoy ando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Pate la luna llena con la cama vacía Más que buena toda esta parte no partía Si te da curiosidad compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi verás, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo la solina Prueba mi verás, cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejaras, tenerte encima Cállate el fuego y yo la solina Imaginarte un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estoy ando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Estoy ando bien loco, bien loco Imaginándome el que te toco Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día Me odias, que de noche hay panovias Tú no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira a los cero Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira a los cero Pero pasas en mente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos te no volvería Y que podrás estar con otros Y si quieres ser lo mía Por más que no existan los otros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que querías Si te mentiría Si no te digo que a tus brazos te no volvería Y que podrás estar con otros Y si quieres ser lo mía Por más que no existan los otros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que querías Hola Baby, no sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Ves que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Esa suerte que tienes Yo entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Déjate, bien, suéltate No te me vayas si las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, decimos que tú fías No sigas dándole mente Tenemos pa' la noche pa' que no enseñes de frente Todo lo que sientes Mi abuela que no tiene nada inocente Cuando te digo que no quiero hablar de amor Quise ser contigo Tengo que ser mejor Tranquila, déjala aquí Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Cágate, ven, suéltate No te me vayas si las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas ¿De qué estamos jugando? Si ya Lo tocamos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás tú Tú estás dura sin hila Es ching Está con luputín Sí Y a él se fuera pa' ti te suplen Tu celular y tu corazón tienen king Por nadie llorar todas las relaciones pone fin Como se siente, como no se siente Te pide uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comen Hoy es noche de sexo y ya me va a verte Y cuenta rebarcao, tu mamá tienen gavetao Con que pongan el vete no importa cuánto te dao Si nadie te vea, tú todos lo ha tejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tu recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Como doble edad de paleta Por mi nuevo en la uni y la leta Con la escuela de los tacos son rojos Te vestí cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que ellos se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Y no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Átame, rózame A mí me mates cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todo se pega Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo pide que llega la entrega Ok mañana nos vamos a las vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Porque yo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño y cuando está contigo Son los más bellos Hoy lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya porque yo es parte del luego Esto es un cómic, vete mi amor, nos vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal, hermanito, yo que tu ruedo, compa Yo sé que a veces uno pila remonta Pero por lo que tú le sueltas no le da fin de compra Ella busca y dice que la oficia A mí no hay cuero que me asfixia En el fondo no son como en la superficie Pensí que si le iba a apuntar que no la callara Yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva en la tal cámara Cuando inforan tus llamadas se ríen en el cajada Ey, mándale si quieres pero no lo haga el público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Es lo que tú quieres que en la esquina a ti te digan el penao Hasta que a otro hombre te ha frenado No soy tuya, te vendo sueños Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueño Y tengo que estar contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Niño, cuántas veces te lo tengo repetido Yo no soy mujer de nadie, así que que no frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una teta contigo Si tú quieres, llámame y voy Quiero a más calle, por favor No te tengo tampoco Soy historita hipnotica Pasado, llamo pa' que le devolo Quieras algo suyo, yo quiero jugar Quieras, no quieras, te tengo en mis manos Digo, tú estás loco, igualita, oh Tienes mi cuerpo aquí desea, oh, 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 oh No puedes salir de eso, oh, 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 oh negotiating, después dibujo Me ha perdido el ex Yo soy tuya Te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Yo creo que ella no es tuya Te vendo sueño Dice que no tiene dueño Y tu besa contigo Es lo más bello